Parece, parece fácil, pero es más fácil de lo que parece Disculpe señal, disculpe, me he puesto un poquito Soy androíno de mío y ustedes me conocen, ¿no? Es que a veces se atolondra uno, ¿no? Y es que será este personal, yo es que no creo, no estar hablando Es que será este personaje que me, no sé, yo no quiero nombrar a nadie, ¿no? Ustedes saben quién es, les remita los vídeos que está grabando por ahí Pero ustedes han visto, bueno, ahora no porque se me, se me, se me traspasó el rollo, ¿no? Bueno, yo voy, vamos, tranquilito, ¿no? Yo es que yo, es que yo tengo que hablar de este personaje Este personaje me está, yo creo que me está suplantando la personalidad Me está quitando los escritos que yo escribo Y dice que se está poniendo serio ahora Bueno, señores, disculpen, disculpen Buen día, buen día, hijo Que Dios los bendiga a todos Es difícil, es difícil Pero es más difícil de lo que parece Ya, madre de ti Ya, madre de ti Y, mira, madre de ti Y, mira, me está oficia